¡SUSTO! Vale, ya estamos por aquí Análisis de amenazas Sonido de mierda, tío Fizando objetivo, dispar Hostiles neutralizados Veniendo, ¿está teniendo esto? Joder, que paliza Auditiva Ah, bueno ¿Qué le pasa? 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 Gracias, gracias Joder Oh, te has perdido Al necrófago Bailey Bailey Vamos a llamarlo así, ¿vale? Aquí viene, aquí viene Hola, buenas ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo el mundo, por cierto Que no he dicho nada Hola Hay malos Que tengas un buen día Muchas gracias Que no hay fusibles Está feo por vuestra parte Me habéis mandado aquí sin fusibles Bueno, al menos tengo gusto Va muy mala No interfieras en las operaciones de seguridad Bueno, esa Bueno, a ver No es exactamente lo que quería hacer Pero me sirve Que tengas un buen día En que mi lado primario Tira de mí Que tengas un buen día Me va a tocar ir al otro sitio, ¿verdad? Si alguien encuentra esto Por favor, busca a mi amante En el hotel La mesón Por dejar Que se ha oído Lo que yo tengo que decir Cariño Me han encontrado Intenté escapar Intenté escapar Para poder estar juntos De nuevo Sé que arriesgaste tu vida Para hacérmelo llegar Recorriste las ruinas Evitaste a los supermutantes Todo por mí Parece que nunca Llegaré a ver tu regalo Tú Tendrás que conservarlo Y recordarme cada vez Que lo contemples Siento mucho, cariño Siento tanto Haberte defraudado Ha muerto tanta gente Por esto Tantos corazones rotos Por favor, recuerda Que siempre te querré Siempre estarás conmigo En mi espíritu Te Te Amo La La Alternativa Que se escuche poco Es Que no me escuchéis a mí Porque el resto Este Extremadamente alto Es horrible ¡Vamos! 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 Exacto Por eso Es que Fue literalmente uno Se escucha un mínimo Sí Suficiente Eh Técnicamente Que tengas un No interfieras En las operaciones De seguridad A ver Al fondo Hemos visto otro sitio A lo mejor Con Otro día glorioso El ejército De este hombre Me preocupa Esta área Sí, a mí también Pero no nos queda otra ¿Qué quieres que te diga? Si quieres irte antes Busca lo que necesitamos Busca Tres fácil Más que yo al menos ¿Vale? ¿Vale? Es más grande De más Es inmune Es inmune A A A la radio Activity Trata El mayor que no es el supermutante Ya sabes La parte de ser odiado Recibir Un Un racismo Constante Tener una probabilidad De perder la cabeza No, ahora en serio ¿Dónde? ¿Dónde mierda Están los fusibles? ¿Dónde está los fusibles? ¿Dónde está los fusibles? Mamá, mamá ¿Cuándo cae Fatma? La madre Que no tiene ni puta idea De historia Fatma ¿Por qué? Hijo No es corto Es de huesos anchos Escúchame Tú no me En fin ¿Dónde mierda? Ergente Necesitamos Sí O sí Esos fusibles ¿Dónde mierda conseguimos esos fusibles? Ok Me divertiré en cuanto tenga esos fusibles Gracias Gracias, gracias Que tengas un buen día Que tengas un buen día ¿Cómo es que boca del metro? Espérate Boca de metro ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Qué se te pasa por la cabeza ¿Qué se te pasa por la cabeza? Que tengas un buen día Que tengas un buen día A ver Es que el problema Es que por poder Podéis estar en cualquier Jaja Podríamos estar en cualquier sitio Siendo un fusible O sea, quiero decir Por poder Podríamos estar en muchos sitios Vamos a ver el mapa Siguiendo este camino Me voy a comer más aviación Empecé yendo por aquí Siguiendo recto O va a ser que no A ver Es que Mi sentido común dice Pues hombre Tiene que estar aquí, ¿no? Mira, voy a sacar Cada objeto Es una caja de madera Hijo de puta Va a sacar Literalmente Cada objeto Vale, aquí ya no hay nada Cuidado Nada Bueno Un arma es un arma Pero Tiene que estar en la caja de 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 la caja La caja de 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 la caja Dime que Radí Sol Soft Todo lo de mierda, tío, es que... ¡Cuidado! Hostia, pues... Estoy por pedirte... A ver si me puedes mirar dónde mierda está. Porque de verdad... No lo entiendo. No sé si es que tiene que haber algo que no hemos visto. Algo que hemos pasado por alto. Porque si no, no... No tengo ni puta idea. Ahí lo tienes. Quien arriesga gana. Bien. No interfieras en las operaciones de seguridad Señora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Sus piernas? Y brazo Y la otra pierna A lo mejor en la zona irradiada Me han puesto a irradiar Otro día glorioso en el ejército de este hombre Bueno Me preocupa esta área Vamos a seguir para atrás Yo que sé Vale, si vamos a acá Es sub-túnel Se puede ir para allá No Aquí tampoco hemos visto nada No Eh, sí Está aquí Creo que no tenías que aparecer ahí Ah ¿Podrías reparar el tren que va a la base aérea Adams? Actualmente es imposible llevar a cabo reparaciones en la línea CREA de la base aérea Adams Si neutralizamos el fallo de seguridad Reactivaré el estado Vale, vale, vale Vale Es que Vale, ayer Ayer te acuerdas que estabas un poco cansados ya a última hora Pues Claro Ese era el problema Disponemos de informes Sobre la seguridad del sistema de metro presidencial Así como de un informe sobre la situación de mis propios sistemas Dame tu informe de estado Actualmente opero a un 78% de mi capacidad Lo cual está dentro de los parámetros aceptables Los siguientes sistemas están dañados o no operativos Sistemas visual de superficie y hub de comunicaciones con la Casa Blanca Y la comisaría de policía Hay daños parciales adicionales en mis dispositivos sensores internos Y numerosas líneas de datos interrumpidas ¿Qué hay del informe de estado del sistema de metro presidencial? Este complejo ha soportado daños catastróficos Y solo funciona a un 22% de su capacidad total El posible principal del repetidor de energía del túnel de la base aérea Adam Se ha extraído violentamente Lo que ha dañado el sistema No se puede realizar el mantenimiento de este sistema Medido a un fallo de seguridad Quiero oír el informe de estado de seguridad Las puertas exteriores que dan a la superficie ya no son seguras Y las defensas externas no están operativas Hay una brecha importante en los túneles del sudeste Y las unidades de seguridad manejan en este momento la situación Sistema preparado Me gusta Me gusta